¡Cubanos en Cuba están gritando libertad! Más de un millar de personas salieron a las calles de Miami para apoyar a los cubanos de la isla que participarán este lunes en la marcha cívica por el cambio y para expresar su rechazo al gobierno de Cuba y la represión, que según dijeron ya comenzó. Si Cuba está en la calle, en Miami también. Un eslogan surgido en las protestas del 11 de julio pasado resonó en los actos organizados por grupos del exilio, cuyos dirigentes advirtieron al gobierno de Miguel Díaz-Canel que la comunidad internacional va a estar atenta a lo que suceda mañana durante la marcha pacífica declarada ilegal por las autoridades. De hecho, este lunes funcionará en Miami un centro de información del exilio que difundirá las noticias que les lleguen de Cuba, por si el gobierno responde con un apagón de internet. Vestidos en su mayoría de blanco, los cubanos se concentraron en una dársena situada cerca de la Torre de la Libertad, un ícono del exilio, después de que más de un millar de vehículos recorrieran las calles de la ciudad tocando el claxón. Un gobierno que le tenga tanto miedo a una flor blanca, a una tela blanca, al color blanco, a un simple dramaturgo caminando por una calle con una flor, o a un pueblo que salga y pacíficamente manifieste. El activista también condenó la retirada de credenciales a los periodistas de la agencia EFE en La Habana. Verdaderamente eso denota la naturaleza brutal de esa bestia y ojalá que el mundo condene ese acto porque la libertad de prensa es una de las más fundamentales que debe tener un pueblo. Díaz Canel ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de la protesta del 15N, pero Archipiélago, el colectivo de artistas que la convoca, ha negado en repetidas ocasiones cualquier vinculación con Washington.